Hola, Dios les bendiga. En el día de hoy vamos a estar realizando un arbolito de navidad en material reciclado. ¡Mános a la obra! Los materiales a utilizar son latas, silicona caliente. El primer paso a realizar es pegar las primeras siete latas. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado de pegar las latas que viene siendo la base principal de nuestro árbol de navidad. ¡Suscríbete al canal! Esta será la base de nuestro árbol de navidad. Y ya hemos terminado nuestro árbol. Ahora procedemos a decorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!